Hey, hey, amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy nuevamente estamos acá en AutoElite porque vinimos a conocer un nuevo GT, un nuevo Rensport o RS, nada más y nada menos que el 718 GT4 RS y nada, vamos a conocerlo Bueno, antes de ver el carro, aquí lo tienen tapado, les cuento el GT4 RS es lo más radical y lo más deportivo que tiene la línea 718 monta el mismo motor Flat6 de 4 litros que monta el GT3 en este caso tenemos 500 caballos de fuerza y 450 Nm de torque acá, mientras lo ven, el color realmente es espectacular es un color Jet Black con el paquete de Vizac que como se pueden dar cuenta, tiene el capó en fibra de carbono esto le da menor peso y también le da un centro de grado un poco más bajo como nos podemos dar cuenta, el carro realmente es un espectáculo y verlo en persona no tiene palabras es el 718 más espectacular que hay en Colombia y que existe en el mundo realmente la parte trasera, como se pueden dar cuenta, tiene un alerón enorme que también es en fibra de carbono todas las branquias y entradas laterales son en este mismo material el interior, alcántara, fibra de carbono, tenemos las sillas también en fibra de carbono que un detalle bien curioso e interesante es que esta silla fue moldeada en una impresora 3D con las medidas específicas del dueño uno si compra un carro de estos puede pedir las sillas a su estatura, a su todo y con la forma de su espalda y de sus piernas estas entradas de aire también se ven espectaculares ya el Dash si es muy de un GT4 normal tenemos también la nueva palanca de los GT3 es una palanca que asemeja a una caja de cambios manual pero en este caso si es automática PDK otra de las novedades es que tenemos acá parte del motor esta es toda la admisión que viene en fibra de carbono tenemos acá la jaula del paquete FISAC y como ya les dije el capó tenemos hasta el sticker del emblema Porsche para ahorrar peso entradas laterales en el capó tenemos branquias que liberan presión y vean estos rines, son la verdad los rines más bonitos que tiene Porsche actualmente desde arriba también es un espectáculo este carro realmente no tiene ningún ángulo feo y yo sé que ustedes lo quieren escuchar así que mejor me callo y escúchenlo ese fue el muy pequeño video del 718 Cayman GT4 RS, carro espectacular y si usted tiene lo que cuesta que el precio base no es tan costoso son 248 mil dólares haga el cambio y con los extras que tenía esa unidad superó los 300 mil dólares porque la verdad si estaba bien configurada deja acá abajo en los comentarios qué tal le pareció el carro lo compraría, no lo compraría se le hace caro, se le hace barato y nada, mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima bye bye